Ahora ha llegado el momento de prendernos y de movernos con el ritmo singular de Banda Juicillos Hoy no quiero ir a trabajar Hasta el celular voy a apagar Pues el doctor me ha recomendado que después de tanta tanta me tengo que relajar Tengo que extender la invitación Debo de escoger la alineación Pura gente bien seleccionada Que sean puras camaradas Pa' que se haga el rebelión Quiero pasar a tu dieta Entre patada y camioneta Que nos vamos a infiestar Quiero que te amares bien Y te pongas esa banda Porque te voy a bailar Siempre pensé Vamos a tomar un sol Que soy lo que te besa Pónteme bien seleccionada Que nos vamos bien en fiesta Vamos a agarrar la pari Hasta que amanezca Siempre pensé Jueguenle a mi Dios Que no se me acabe la chamba Hoy traigo billetes Y voy a ganar la banda Para que sigan mis puestillos La primera tanda Se ha prendido el cerro Y que nos vamos de paranda Y aquí estamos mis compas Con tus nuevos vecinos Y siempre yo chato Quiero que rompas ahora tu dieta Trepa hacia la camioneta Que nos vamos a infiestar Quiero que te amares bien la panca Y te pongas esa banda Porque te voy a bailar Siempre pensé Vamos a tomar un sol Que soy lo que te besa Pónteme bien chula Que nos vamos bien en fiesta Vamos a agarrar la pari Hasta que amanezca Siempre pensé Jueguenle a mi Dios Que no se me acabe la chamba Hoy traigo billetes Y voy a hacerlas la banda Y aquí estoy a mis puestillos La primera tanda Siempre pensé Que nos vamos Que nos vamos de paranda ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡A Mari, a Mari! Pues muchísimas gracias A Van Acucinos Por haber estado en Noches con Platanito Muchas gracias También muchísimas gracias A Sebastián Ferrat A Mayra Allal A Cameron Britton Y sobre todo A este hermoso público ¡Nos vemos la próxima! Am I worried?